hola amigos de youtube viene toda pelucada niña bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos mire en el circo de México nos vamos a entrar a mirar así que ese será un vídeo corto bienvenido no olviden suscribirse darle like compartirlo y vamos a ver qué vemos allá adentro en el circo bueno amiguito Isabela como nunca ha venido a un circo me pregunta que vamos a ver en el circo mientras yo le explico fuera de cámara sucede aquí en la caja de descripción explíquenle qué vemos en el circo si tenemos estos lindos tapabocas vamos a ver qué vamos a ver en el circo listo Isabela y y y ¡Suscríbete al canal! ¡No los escucho! ¡Están listos! ¡Iniciamos nuestro espectáculo! ¡Comenzamos con uno de los actos más extremos! ¡Los campeones del freestyle! ¡VMTX! ¡Suscríbete al canal! Y de acuerdo, los venenos del GFX. ¿Cosa? Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, mi mamá está, parece que no estás. Solíamos ser a la casa, y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene el coche de un muñeco, déjame en plaza. Ya no te puedo ver jamás, mi mamá está, parece que no te puedo ver jamás, no te puedo ver jamás, no te puedo ver jamás, no te puedo ver jamás. Y si hacemos un muñeco, no te puedo ver jamás, mi mamá está, mi mamá está, mi mamá está, mi mamá está. Y si hacemos un muñeco, no te puedo ver jamás, no te puedo ver jamás, no te puedo ver jamás. ¡Mucho gracias! ¡Mucho gracias! ¡Mucho gracias! ¡Mucho gracias!